¡Suscríbete al canal! También va a enfocar un poquito en eso también Pero bueno, pues este es el video Que la mayoría de las personas pidieron Dije que me dijeron en los comentarios la mayoría de los mensajes Y por Instagram y también a mi Facebook Que querían ver videos sobre los amplificadores Que los amplificadores eran lo que más les había interesado Yo tomo un guasso video de todos Ya que la mayoría también dijo que de todos Pero que más, 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 lo que más me pidieron fueron de los amplificadores Es que vamos a tener este video Ahorita va a ser el primero que voy a subir Y bueno, pues hacemos esto un poquito al lado No tanto al lado, pero pues aquí lo voy a dejar porque será de todos modos Y ponemos este al centro Y bueno, vamos a abrirlo Aquí está el modelo, como ya les había enseñado Es el VADM4 Micro 400W RMS De 4 canales 400W de 4 canales es bastante Para lo que vamos a poner Y yo creo que es bastante para cualquier sonido de carro Que vaya a ser algo sencillo o algo que no sea así como para competir Como siempre les digo Esto va a ser suficiente, debe ser perfecto El tamaño, todo, todo, todo Está perfecto para una instalación Como dije, que vas a poner algo que vaya a querer calidad Que no vayas a querer competir Hacer números, así pues Y bueno, pues bueno Antes de abrir la caja Un vistazo a la parte de aquí de abajo O más bien uno de los lados Del otro lado Hice lo mismo Aquí al lado también Nomás te dice esta advertencia Esto al lado también Nomás te viene con la serie Y el código de barras Así pues Y nos vamos a la parte de abajo Están las especificaciones Del amplificador Es de 65W RMS 4 canales a 4 Ohms 100W 4 canales a 2 Ohms Y si lo puenteas Sí, se puede puentear también A 2 canales A 4 Ohms 200W Y ese es en uno de 14.2 O más bien 14.4 No sé por qué dice 14.2 Voltios Y pues sí Aquí también están Las especificaciones generales Y bueno pues aquí está Como pueden ver el manual Podemos abrirlo si queremos Y todo eso Pero pues realmente No nos basamos en esto O más bien Si nos basamos pues Pero no nos vamos a ocupar No es como que vamos a instalar ahorita O sí pues Y aparte leímos las especificaciones O si no leyeron Pónganle pausa A las generales Se puede decir O así pues las que nos va a ayudar A saber qué es lo que nos va a dar Nuestro amplificador Ya conectado y todo eso Pero bueno Vamos aquí al lado Como pueden ver aquí están los RCA Que se conectan En una de las plugas de al lado Están aquí las plugas también Que son de las que se atoran Con un clip Un mini clip Ahorita se las pongo si quieren Y bueno pues acá Ah Y aquí también hayan al lado Una herramienta Que esta herramienta va a ser La que vas a usar Para ajustar Y así pues Y aflojar tus terminales O los cables Así pues Onde van en las terminales Obviamente Y pues los tornillos Por si lo queremos atornillar Alguna base O alguna parte O donde pensemos Ponernos aplicadores Y vamos a hacer una RCA O algo así Por ese estilo Pues se usa Pues los tornillos Porque no son exactamente Imagino que a la medida O el tamaño que vaya a ser De los orificios Que están a un lado Del amplificador Y bueno pues sacamos aquí El amplificador Y aquí está el amplificador Está hecho totalmente O en su totalidad De metal Todo alrededor Incluyendo Los brackets Este de aquí al lado Para poderlo atornillar A cualquier superficie Que queramos Y pues sí Aquí está el MVX El logo en medio Y en la parte de esta al lado Donde están todas las perillas Podemos ver Que aquí están Las terminales Se puede decir O donde se va a conectar Las RCA R de right L de left Y igual de este lado Aquí está Para que lo decidas Puentear Ponerlo de dos canales Aquí está también O si lo decís Poner de cuatro canales Lo pasamos para ese lado También Está lo necesita Para indicarle Que está prendido El amplificador La sensibilidad Aquí también está La frecuencia Que la vas a poner Frecuencia de voz Normalmente como alrededor De 120 Hz Más o menos Y aquí está Si la vas a poner A high pass filter Low pass filter O full Que en full Obviamente Porque vamos a querer Las notas Bajas, medias y altas Para los medios Y siempre y cuando Estén bien calibrados No debes tener Ni un problema Poniéndolo en ese setting Y bueno Si lo pasamos Para este lado Aquí es donde vamos A tener las salidas Hacia las bocinas Esto es donde vamos A conectar las bocinas De voz O más bien Pues si Aquí es donde va a salir El poder O así pues O la corriente Hacia tus bocinas Y también aquí Se conectan Las terminales Como pueden ver aquí O más bien Se conecta Tu tierra Están las terminales Para conectar tu tierra Tu corriente Y tu remoto Y aquí es donde usas La herramientita Esa que la que te viene En la caja Y pues si La ponemos aquí abajo Rapidito Y podemos sacar Un poquito Las terminales No más para verlas Y para que ustedes Se den una idea De cómo van conectadas Estas terminales En la mano izquierda Como pueden ver Están las terminales De las RCA O las conexiones Para sacar las RCA O para conectar Las RCA Y aquí en el lado derecho Están donde sale El agosipo La corriente O el poder O como quieran decir Hacia tus bocinas Ya sea que tengas En las puertas En la parte de atrás Donde tú las tengas En el tablero Es para poder Dar la corriente A esas bocinas Y pues simplemente Como ya vieron Son plugas No tienen nada De especial O así pues O algo que no le vayas A entender De cómo se conecta Son unas plugas Comunas y corrientes Esas las puede ver En sistemas de audio En estéreos En fusibles En cajas de fusibles O así pues Puedes encontrar Este tipo de plugas Al igual que este tipo De plugas Este tipo de plugas Las veo más En sistemas Como de aire acondicionado O donde están Tus botones Que sirven Para frenos intermitentes Este tipo de plugas Donde la pachurra Es aquí en la parte de atrás Y se levanta esto Y pues la desconectas Y pues ya Obviamente Pues van En esto Perdón Estas de los RCA Obviamente van conectados En esta parte de aquí Y pues ya De aquí sacas Como dije La corriente O así pues Ya sea tú Si lo quieres soldar O lo quieres poner Con algún tipo de pluga Pues también lo podemos hacer De ese tipo Y pues como dije La pachurra Simplemente se quitan No tienes que Batallar mucho Para quitarlos Y pues como ya saben Entonces se conecta Y se aprieta Con la herramientita Con la que viene Que es esta de aquí Y bueno pues ahora Vamos a pasar Al amplificador De un canal Este lo vamos a poner Aquí al ladito No tan lejos Para que siga en la toma Y bueno pues abrimos este Y como dije Es prácticamente lo mismo Viene con tu manual Viene con tu herramientita Esta para que puedas Como dije Ajustar tus terminales Viene con este aquí Este es lo único diferente Obviamente es para controlar Tu bajo Este viene El controlador de bajos Como le dije La otra vez Este controlador Es para controlar Tus bajos Y pues si Este se conecta Al amplificador Obviamente Y ya pones Esta perilla Que es La vas a poner Donde tu creas Que es el mejor Lugar Para poder accesarlo Para tenerlo disponible Para tu poderle subir Y bajar el bajo Cuando tu quieras Obviamente esto lo calibras Para que cuando lo subas Al máximo No se distorsione En nada Y pues si Es muy muy útil Tener esta perilla Y pues en este caso Nomás viene uno No viene en cuatro RCA's Pues como ya saben Es de un canal Y bueno pues sacamos Aquí el amplificador También Para poder darnos Una idea De como se ve Uno monolítico Se puede decir Así pues de un canal Y bueno pues a ver Donde esta el tape O la cinta Y ya que le quitamos La cinta Lo sacamos finalmente Aquí esta igual Para conectar La Dos RCA's Esta de este lado Subsonic Sense Sensibility Boost Y low pass filter Igual Todo para poderlo Controlar bien Igual Que un amplificador Se puede decir De tamaño grande O de escala grande Y aquí esta Para controlar El remoto Aquí dice remote El remoto pues O control remoto Como el quiera decir Para controlar tu bajo Como dije Para ponerle Más o menos Como tu lo quieras Poner Y pues si Otra vez De metal Todo todo alrededor Y nos pasamos ahora A este lado de acá Y vamos a ver Que aquí tenemos Otra vez Las terminales Donde vamos a conectar Tierra Remoto Y corriente Y de este lado Esta la salida Hacia el bajo O si por el caso De este lado No se si se vaya a quitar Esto o si se quite No se Lo voy a leer Las instrucciones Primero Pero aquí abajo Aquí en la parte de abajo No se vaya a alcanzar A ver No se se va a alcanzar En el de este Pero aquí tiene como De tornillos Así pues Un plano Que la parte de abajo Parece Para poderlo apretar Y pues desapretar O aflojar O como le quieran decir Y pues si Este es el amplificador Como dije De un canal Es muy diferente Como pueden ver La diferencia La diferencia es que En este caso Viene con este de aquí Y en este caso Pues le conectas Directo al amplificador Sin usar ningún tipo De ploga Se puede decir Y bueno pues Muy muy bien Me encanta Que están Del tamaño Yo creo que Ideal Para un sistema Que no va a ser Así pues Que no va a ser Un sistema Escandaloso Tal vez si Quien sabe Ya vamos a ver El resultado final Ya que este todo Dentro del carro Cada sistema Se escucha diferente Puede ser el mismo sistema En dos carros diferentes Se escucha mucho más fuerte En uno que el otro No crean que Porque pues tiene El mismo sonido Que una persona Se va a escuchar igual Como dije Nunca he visto un sonido En un Outlander Sport Obviamente nunca Le he puesto un sonido En un Outlander Sport Es el primero que he tenido Y pues vamos a ver Que tal se escuchan Los sonidos en un carro así Me imagino que bien Ya que es como una camionetita Pero ya veremos En un futuro Ojalá muy cercano Y bueno pues Eso fue Un vistazo más a fondo O más cercano Hacia los amplificadores Y bueno Se me olvidó pasar A la parte de atrás De esta caja Que es la La del amplificador Que va a ser para los bajos Como pueden ver 180 watts A un canal a 4 ohms 320 watts A un canal a 4 A 2 ohms Perdón 500 watts A un canal A 1 ohm Bastantes watts Se puede decir Para los bajos Que lo voy a poner A lo mejor Los aplicadores Podemos darle un poquito Más de watts Pero como dije La intención No es competir No es decir Mi sistema está mejor Que el tuyo Se escucha más fuerte Es divertirnos Ponerles un sonido A los carros Que porque el de fábrica No es suficiente La verdad Y bueno pues Espero se diviertan conmigo A través de La instalación De este sonido Y bueno pues El siguiente video No sé cuál vaya a ser El que vayan a ver O qué producto vaya a ser Ya sea bocinas O otra cosa Pero bueno pues Esto fue un mini unboxing Y un vistazo más a fondo A los amplificadores nuevos De NBX Que como dije Si los quieren comprar Vayan a la tienda De NBX O vayan a Sonic Electronic Si usen el código Carlos TJ64 Además aquí en esta sección Se los voy a poner De Carlos TJ64 Y obtengan un descuento Ya sé Creo que es de 10% En las dos tiendas Pero obtengan un descuento Para que les dé un poquito De ayudadita Económicamente Y bueno pues Eso fue todo por este video Nos vemos en el próximo Espero estén bien Bases unidos Peace Y si tienen alguna duda De que si realmente Estos bajos Hacen los watts RMS Que hice en la caja Les voy a dejar unos videos De abajo en la descripción Donde pueden ustedes ver Que Sonic Electronics Le hice una prueba De estos amplificadores Con el aparato Dice que tiene Steve Mead Que te dice exactamente Cuantos watts Dan los bajos Obviamente están Con el voltaje óptimo De 14.4 Exactamente como dice En la caja Y pues van a ver Que hacen un poquito mejor De los watts O más bien Los resultados Que están en la caja Pero bueno Como dije Chequen ustedes mismos Es una prueba Que está hecha Pues por alguien más No es por mí Y por un aparato Que exactamente Te dice cuántos watts Tiene O más bien Cuántos watts Da cada amplificador Pero bueno Como dije Ahí abajo Están en la descripción Chequen ustedes Ustedes son los jueces De esta prueba Pero bueno Pues sobre todo No más Pero si tienen alguna duda Ahí está abajo Ahora sí pues Nos vemos en el próximo video Peace Gracias por ver's ¡Gracias por ver's Cha pe Above Gracias.